Video 5, parte 5, del hotel, del crucero Royal Princess en Alaska. Bueno, lo que sigue es que ya entramos al barco por fin y vamos a encontrar este lobby increíble que es la foto de acá atrás. Es un barco, podría decir, muy afrancesado, muy elegante, rodeado de restaurantes, rodeado de bares, rodeado de grandes tiendas comerciales en la cual podrán estar prácticamente los días de su estancia en el barco recorriendo todos estos lugares. Un tip muy importante que deben de tener claro, es un barco prácticamente para gente que habla inglés. Prácticamente todos los pasajeros son o norteamericanos o canadienses y hay muy poca gente latina. Entonces, si mandan a un pasajero que no habla inglés, hay que advertirle que todo va a ser en inglés. Absolutamente todo. Entonces, un tip que les puede ayudar prácticamente en todos los restaurantes, en todas las tiendas, siempre hay un latino que obviamente habla español y que los podrá apoyar en todo lo que se les vaya surgiendo durante el trayecto de su viaje. Cuando ya entran al barco y ya les toca subir a su camarote, pasa algo muy curioso. Ya les expliqué lo del medallion, la chonchita esta que les dan. Bueno, ese medallion les ayuda a abrir la puerta, es la llave. Pero algo increíble es que esa llave se abre prácticamente desde que uno viene llegando a la habitación dos metros antes, la habitación ya se está abriendo. Entonces, cuando uno es nuevo, uno piensa que la puerta se la dejaron abierta o uno no la pueda cerrar y no, la detecta un sensor y en automático abre la puerta. Misma historia para cerrar. A medida que ustedes alejan, ustedes ya cerraron la puerta y a medida que ustedes se alejan, se pondrá el seguro de la puerta. Otra cosa muy importante, todo, todo su itinerario de todos los días les van a dejar una especie de menú en su cama en donde les indican todas las actividades del crucero, los horarios, a qué horas bajan, a qué horas tienen que subir, qué paseos habrá, qué actividades habrá, que hay que darle una buena leída. Esto les llega todos los días. Otra cosa que tienen que examinar muy bien es la pantalla de la televisión. En la pantalla de la televisión prácticamente tienen comerciales del crucero, pero también tienen una camarita con la cual van a poder ver lo que está viendo el barco. Entonces, si el barco está viendo ballenas, ustedes tienen que salir corriendo a ver ballenas. Si están viendo ya un glaciar, tienen que salir a ver el glaciar. Entonces, inspeccionen la televisión porque van a ser sus ojos. Gracias.